¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, feliz lunes a todos, espero que paséis una excelente semana. Vamos al lío chicos y chicas, primer clip de Hip, jugador de Disneyitas que están haciendo con Deagle. Con Deagle en ronda de pipas. Es la primera vez que veo esto. ¿Qué? Guau, cómo empezamos hoy. Tres wallbands en una sola ronda. Dice aquí el compañero. Ahí se lleva el primero. Cuidado que vas a dar a tu compañero de equipo, menos mal. El segundo. O sea, este tío se la pasa disparando a los trofeos, como estáis viendo. Vale, se arrepiente y va a ir a Heaven. Al final dice, voy a tomar por culo. Pero tío, pero tío, de verdad. No sabía ni que eso era wallband, ¿qué? Vale, Tapsen, un 1 para 5. Se hace al primero y 1 para 4. ¿Cómo pierde esto Mouse Spore? Es mi pregunta. Va pegando 1 por 1 como putos monos. Ahí lo tengo. Ostias. Ostias. El tercero ha sido brutal, eh. Mal. Madre, amoremosos. O sea, como somos de por ahí trolleando. Accidentalmente he encontrado que puede sufriar en la roca de larga de A. ¿Qué? Cuando hay que aplaudir, chavales. Hacer reverencia a lo que sea. Se hace que... Bueno, y encima se caja un no-scope. Qué puta locura. No tenía ni idea. A RTA cuchillando. A dos personas de face que van a ser Olofmeister y Twist. Olofmeister no es la cuchilla, hombre. ¡Guay! Casi la lía a RT. Qué troll eres, cabrón. Kenny, se hace una triple. No. Hijo de puta. Yo ya esperando, como sabéis. No sé cuánto tiempo una puta triple. Y va Kenny, tío. Vamos a ver. Tiene uno por larga. Se lo hace. ¡Guau! Qué puta locura de clip. Esa triple. O sea, no la había visto en mi vida que en corte en esa posición la hicieran. Vale. Siguiente clip. Se caja un clutch uno para tres que dicen que está muy bien. Tira el moly. Esto es para evitar que te vean los DCT, ¿vale? Con el tema del humo. Vamos a hacer primero. 10 segundos, eh. Me acabo de dar cuenta. Tiene la bomba caída. ¡Uuuh! Uno para cuatro. Dice, nosotros hemos visto el uno para tres. Clipazo para cerrar el mapa. He sido reportado por ese wallbang. Estamos en vértigo, si no me equivoco. Eclicoa. Ahí lleva uno. Ahí lleva dos. Hoy es el día, parece ser, de los wallbang. No te creo, tío. Y ahí lleva el tercero. Cojonudo. Pues exactamente igual que el anterior clip. Pero en este caso, en vértigo. Seguimos. ¿Un ace a cuchillo? ¿Qué ha hecho en el...? ¿Por qué la killfish se ve como borrosa? O sea, no sé si la ha querido editar, hacerse el chulo o algo. Pero lleva dos ahora mismo a cuchillo. Ah, nos pone hasta cámara en tercera persona. Bueno, secretio auditore. Ahí lleva el tercero. A ver. ¿Qué rango es este? ¿Qué rango es este, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué rango es este? A ver. Clipazo. Pero el cuarto, por ejemplo. Ese nos ha llevado unos cajos en su vida. ¿Vale? Último clip, si no me equivoco. Antes de pasar a la segunda sección. Una jugada de 200 y Q por Snatchy. Hago contra MIVR. Muy bien, Fico. Se va al primero. Tira el humo. Pero ahora está encerrado. Ha disparado al humo a posta para que no le coman. Le han disparado al humo. ¡Qué buena tú! Claro, porque... ¡Hostias! Ha sido muy buena jugada de Snatchy, ¿eh? ¿Cómo acaba esto? Porque como acaba el mapa así, esto es una brutalidad, claro. Ahí le tiene. Y acaba con él, Snatchy, le cubre. Y si se hace a gel, ya me descojono. Míralo. ¡Ey! ¡Hago! Polacos. Enhorabuena por esa pedazo de play. ¡Ahora sé que sí! ¡Vamos! A la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de pasar un buen rato. Vamos a por hecho. Estaba experimentando algo en Mirage a las 3 de la mañana y me pasa esto. Vamos a ver. No entiendo nada, ok. Vale. ¿What? Me pasa a mí esto. A las 3 de la mañana y tardo en irme a la cama. Vamos, no me jodas tú. No me jodas, quita, quita. En fin. Te vas a asustar sí o sí. Ojo. Coge la bomba. Tiene lo de plantar. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué morreo le acaba de meter! Me entra en la cara. ¡La nueva pantalla de carga de CSGO! ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Estilo GTA! A ver, seamos sinceros. Está guapo, eh. Aunque el CSGO no tarda mucho en cargar, pero está guapo, tío. O sea, que yo qué sé. Te cargas Inferno, te aparece el modelo y detrás el mapa estaría brutal. ¿Cuántas eran las posibilidades de que pasara esto? ¿Vale? ¿Uno para uno? Ah, no. Vale, ahora sí uno para uno. Pensaba que cuando decía dos eras tú y el otro. Hace tiempo que no juegas a Ingerton. Vale, le tiran Molly. Supongo que le tendrá ahí encerrado. ¡No! ¡No! ¡Ay, mi puta! Ha paniqueado. Ha paniqueado, pero normal que se sorprenda, tío. En fin. NIP guardando en la última ronda, no te creo. No. Plus, ¿dónde te sentaste? Están guardando en la última ronda. O sea, pero a ver, ahora mismo daría igual, pero en plan... Chicos, que no es la última ronda, cuando les hubiera visto correr hacia atrás, los estaban todos mutados, pero no jodas. O sea, pero es que la dropea. Creo que se dan cuenta tarde. Tarde, pero se dan cuenta. En fin. Y último clip. Está en polaco. No entiendo una mierda del título. ¡Qué granada tan gratuita! La madre que me ha fallido. Lo ha metido la nariz para adentro. En fin, chicos y chicas, con este acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!